Norca Cuellar, abogada de la expresidenta Janine Áñez, solicitó al presidente Luis Arce que la dejen defenderse en libertad, con una detención en su domicilio. Señor Arce, el gobierno de Janine Áñez le concedió a usted la salida, un salvoconducto para que salga del país por temas humanitarios. Le suplicamos ahora, como defensa de la señora Áñez, como amiga de la señora Áñez, que haga lo mismo con ella. Lo que ha ocurrido hoy realmente es un pedido de auxilio de la exmandataria. Obren en consecuencia, yo se los pido por favor, a nombre de la familia, a nombre de la defensa y a nombre de las mujeres de este país, no va a impedir absolutamente nada el curso de cualquier investigación que se tenga en contra de ella. Ella no pide impunidad, ella pide defenderse en su domicilio. Aseguró que la exmandataria explotó y que le tiene muy afectada lo que está sucediendo, sin embargo que en esos momentos se encuentra estable. Ha explotado, le tiene muy afectada todos estos temas, el hecho de que se presenten todos los recursos y todos le nieguen. La exmandataria está estable, solo eso les puedo decir, está estable, su vida ahorita ya no corre peligro. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, se hizo presente en el penal de Miraflores para intentar ver a la expresidenta Janine Áñez. Ante la negativa, hace la siguiente denuncia. Nosotros denunciamos que si no nos dejan entrar a realizar nuestro rol de fiscalización, iniciaremos los procesos administrativos que correspondan para el director del penal y para todos aquellos que estén vulnerando lo establecido en los preceptos legales y constitucionales. Hemos venido a pedir y exigir que se libere a la expresidenta Janine Áñez, porque se le están vulnerando sus derechos, se está atropellando la normativa vigente y nosotros desde Comunidad Ciudadana estamos exigiendo que se cumplan los derechos humanos y la atención necesaria para quienes correspondan. En este entendido, si no nos dejan ingresar en el penal, vamos a iniciar las acciones legales correspondientes.